Chulo Mare puto Ja, paso de distancia Uy, se subió el perico Muerto 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 Si, dame agacheme, pasa lo que el perico Muerto ese puto Muerto ese puto Uy, se subió pesado Muerto 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 De nada Uy, el pesado Pero le mate Thank you very much Uy, se cae una, se cae Uy, 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 se cae Si Ha sido algo que es Muerto ese puto Uy, no Uy, no Uy Pobras gracias sweet No se como, se como cel video esto EZOOOOOO Jalalg Y así nomás Muerto Muerto Uy, los mate Va un pesado Ahí, empieza, ahí Muerto Uy, me los funé aquí Qué pejo de punta No Oh, con el lizard Muerto 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 Ok, ahí me explotó foro Muerto 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 No No, el que me salió fue la empuñadora para subir el talento De los artefactos no le he vuelto a... Ah, de los... Ah, no le veo El panita Oh Ya le hizo hueva Uy, a los dos Ya le notaron a los dos Uy, excelente Uy Acá, 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 acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Muerto Muerto No, qué carajamás Le maté, le maté Qué carajamás No, está acá, allá con la escopeta Ah Vamos pues Fámonos de nuevo Ah, yo la vi No, balúsica Mucho daño para vamos Vamos, hijo de puta Ganamos, pero que costó Ya lo maté a este hijo de puta Me tocó puñar con todo Carmas A la próxima se ve como esta Métenme la bola a los chicos del lado Estío Acá donde la plata Cuarto Oh shit, el gas Y si sabe que tiene que subirse la plata Uy, los maté aquí a los dos Uy, asistencia Muerto No, pensé que iba a agarrar el bidón Dejase agarrar como una planta Les voy a caer a plantazos Eh, ahí me vio Buenísima Ahí tienes uno Acá te lo marco Buenísimo, acá hay otro Ya está, listo de puta Cabrón Muerto del sniper Oh, tío Ya ha ganado Subo la plataforma Abajito Van a aparecer al mismo tiempo Que dijimos Mami, eso Si no está pasando Mira los otros De la que daste pitaz Dijo de puta Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Soy un idiota Que esa manía que tengo Buena Gracias De nada Placer poder ayudar A los panitos Y esa manía que tengo De disparar y luego recargar Vuelta Buena Muerto Muerto el sniper Muerto el sniper Muerto el sniper Ya, pero maté el healer Muerto Queda tropezado Queda tropezado Queda tropezado No Ahí tienen Escupe, canadá Aprovechenlo Sí puedo, sí puedo, sí puedo Sí puedo, sí puedo, sí puedo Sí puedo, sí puedo Mierda, me quedé simbols No Uy, pero ganábamos Hijo de puta No alcanzar Yo verás mi que el pesado salto Yo salte también Yo dije no, me saqué la plata Muerto Sí, sí Yo con fuego y todo Ahí está Disparo Y 10 especias otras Escupec Sí